hola hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte gracias por dar clic en este vídeo soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad obregón sonora méxico si es la primera vez que tú pasas por aquí por mi canal yo te invito que con toda confianza pasas y te suscribas al canal ahí abajo vas a ver un botoncito rojo como mi blusa que dice suscribirse solamente asegúrate de aplastarlo y de activar también esa campanita para que te notifiquen cada vez que suba un vídeo pues bienvenido un día más aquí a mi canal estamos aquí en mi cocina y te invito a que vivamos juntos esta maravillosa aventura de hacer este riquísimo postre en este caso vamos a preparar una gelatina de betabel la finalidad de preparar este tipo de gelatinas es también bueno pues que a los niños y también algunos adultos se les facilite se les dé una opción de comer estas verduras vamos a prepararlo son muchos los elementos pero créeme que vale la pena queda riquísima riquísima entonces de verdad me emociona estar compartiendo contigo bueno vamos a empezar primero necesito dos sobres grandes de gelatina los sabores que le combinan son grosella frambuesa o cereza en este caso voy a usar grosella estos paquetes vienen con 120 gramos y son muy resistentes necesito necesitamos una taza de jugo de naranja les recomiendo por favor que no usen el jugo de naranja natural tuve una experiencia bastante peculiar por una ocasión que la hice con jugo de naranja natural no cuajo entonces por eso se les digo y se va a reforzar con un sobre y medio de grenetina ahorita lo vamos a hacer si vamos a hidratar la grenetina en el jugo de naranja pero si quieren usar los dos sobres completos muy bien una lata de leche condensada una cajita de media crema aquí dice 250 mililitros lo que equivale a una taza esta es una taza de betabel que ya lo cocine al vapor lo cocine ahorita les voy a enseñar a mi coque lo hice y está apretada medida rayada apretadita si y este es opcional una tacita de cacahuates yo le pongo cacahuates de sabor surtido le da muy rico sabor para cocinar el betabel yo utilizo estas bolsas y no es comercial créanme nadie me está patrocinando pero si me quieren patrocinar como dice le gana de ziploc que se llama steam quiere decir o sea son unas bolsitas donde metes tú el betabel lavado pelado y lo pones de acuerdo a lo que marca la tabla bueno el betabel se cocina más o menos como papa y se hace en el microondas para empezar vamos a hidratar la grenetina yo les estoy diciendo ya tomen los elementos son estos instrumentos entonces en la taza de jugo de naranja estoy vaciando la grenetina en forma de lluvia inmediatamente revuelvo para que esta grenetina se vaya incorporando desgraciadamente les digo yo lo hice con jugo natural en una ocasión y la verdad es que hubo una parte que no me cuajó entonces pues no quiero arriesgarles de vuelta aquí me piden medio sobre voy a ser generosa se lo voy a dar todo ok vamos a ponerle el segundo sobre que vamos a hacer con el otro medio sobre guardarlo no tiene caso entonces aquí se va a hidratar al estarlo poniendo tenemos que estar moviendo constantemente para evitar que se formen grumos esto se reserva porque al rato se va se va a hacer como esponjocito y entonces vamos a cambiar el procedimiento vamos a ir para el horno de microondas hacerlo el segundo paso aquí tengo una taza y aquí tengo otra taza más de agua agua natural las voy a poner a calentar ok siempre les dijo que no quiero darles espalda pero aquí estoy ok mientras esta taza se calienta yo les voy a comentar que voy a hacer con esta taza esos dos paquetes de gelatina de grosella en este caso que ustedes están viendo que les mostré los voy a verter sobre el agua yo les digo yo tomo y le doy 300 veces vuelta a la gelatina para que se cuaje hay desde un no sé si es bonito si es su realidad pero en mi experiencia también me ha pasado de él es siempre para el mismo lado siempre volver a la derecha no le cambien de dirección porque se les corta bueno a mí me ha pasado y esto lo estoy hablando desde mi experiencia entonces mientras yo voy y hago aquello ustedes tomen una pausa no se despeguen de la pantalla que ahorita regresamos y pues ya estamos ahorita de regreso con la grabación aquí está el vaso de jugo de naranja con la grenetina entonces si ustedes meten el cucharón se van a dar cuenta de que está como una esponjita si o sea lo sienten como si fuera una esponjita entonces me va a quedar un poco lejos la grabación pero es lo más cerca que puedo poner la cámara voy a tomar meter al horno de microondas por espacio de 10 segundos en 10 segundos hasta que esta esponjita soledad se vuelva liquida de vuelta vamos a ir haciendo pruebas a base de prueba y error si no la pongan más de 10 segundos espérense mejor los 10 segundos y así poco a poco mientras estaba calentando también les digo que esto hoy me ganó esto también ya lo calenté vamos a ver ahora si ha salido líquido tomemos una pocherita le falta vamos a ponerle otros 10 segundos si les digo por favor perdón por darle espalda pero por favor no le pongan más de los 10 segundos porque si esto se le eche cara a quemar pues ya no no hay manera de reparar vamos a ver como quedó ahora si ya está más cuajada con 20 segundos fue suficiente y por otro lado se acuerdan que les dije aquí está pueden ver que aquí está ya la gelatina disuelta en los dos vasos de agua ahora voy a hacer una pausa porque tengo que volver a voltear la cámara por la posición de las cosas de mi cocina pero no se vayan en un segundito regresamos bueno y aquí estamos de vuelta y como les dije tuve que darle un giro a la cámara porque de este lado está la licuadora que es el siguiente paso lo que vamos a hacer es tomar este betabel que rayamos ponerlo dentro de la licuadora si si ahí está y todo todito todito el betabel ponganlo no dejen nada 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 si usen una espátula en sus manos una cuchara lo que ustedes quieran pero no traten de no dejar ni un solo hilito del betabel cocido previamente cocido y rayado vamos a agregar la lata de leche condensada porque pues el betabel es sólido y necesitamos un poquito de ayuda vamos a raspar con una espátula con una cuchara con lo que tengan incluso si traen las manos limpias se vale meter el dedo la verdad es que bueno a veces hasta sale mejor si voy a tomar la cajita de media crema que es 250 mililitros y por último pero no menos importante opcional los cacahuetes para darle una mejor consistencia ok todo esto que tengo aquí voy primero a revolverlo con una cuchara o una espátula de preferencia si antes de llevarlo a encenderse de repente la licuadora como que pues necesita un poquito de ayuda verdad si tu licuador es muy potente a lo mejor no tienes que hacer este paso pero siempre es bueno osea hacerlo de manera normal antes de licuar quiero aclarar una cosa este tipo de licuadora este tipo de licuadoras tiene una tapadera la cual permite desensamblar esta parte y ese desensambla lo vamos a utilizar va a ser muy útil ahorita lo van a lo van a ver cuando queramos agregar el jugo de naranja con la grenetina y cuando queramos agregar la gelatina ya disuelta la gelatina de sabor ya disuelta y mas fria que caliente entonces vamos a ver dos minutos ahí estoy en este pasito me la veo que ahora me la voy a apagar me la voy a apagar un momento y voy a volver a abrir voy a volver a mezclar hay una parte aquí que nos esta mezclando entonces tengo que ayudar a la a la licuadora ayudarla un poquito aquí el metabell se debe de deshacer si? si estaba ya molido y cocido aquí debe de quedar completamente liquido voy a quitar la tapadera voy a ir agregando la gelatina voy a quitar la tapadera voy a quitar la tapadera voy a ir agregando la gelatina ok voy a apagar voy a volver a revolver en este caso mi licuadora como ustedes se pueden dar cuenta pues ya se lleno bastante verdad? ya seria muy riesgoso entonces voy a utilizar la que ya es el recipiente para vaciarla y voy a vaciar un poco no se preocupen si esta parte no tiene suficiente gelatina cuando la una con la demás se va a incorporar todo ok? lo vamos a incorporar todo entonces ya habiéndola vaciado un poco limpiamos el resto y ahora lo que vamos a hacer es quitar la tapadera de arriba y ir vertiendo poco a poco la gelatina de sabor que ya esta un poco mas fria que caliente pero ok fria sin cuajar ok? entonces ahi vamos vamos a ver 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 pues hasta aqui ahora eh se recuerdan vacié un poco de la mezcla en esta zona eh con la finalidad de que esto se iba a volver a llenar y miren se los digo la verdad se volvió a llenar a super llenar pero ahora voy a vaciar voy a mezclar todo 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 esto y esta ricura esta sabrosura miren que bonito rojo rosa rojo mexicano este bueno es mas rojo que rosa no? eh el sabor le dio lo voy a revolver si? lo voy a revolver muy bien aqui para incorporar todo que todos los ingredientes se unan que se vayan conociendo que que se sientan unos con otros si? como parte de toda esta obra maestra que estamos haciendo bueno aqui me hizo falta de espátula esta muy lejos asi lo dejo entonces que es lo que va a pasar aqui ya todo lo los demás trastes todo despejo mi area de trabajo mi area de cocina es importante que este despejerita lo mejor posible este esa mezcla esta mezcla esta mezcla que tengo en el tazon la alcance si quieren la alcanzan a ver la voy a colocar en el molde aqui en el congelador ok aca ya este lado se pone congelador tengo el molde voy a decirlo por aquellas personas que es la primera vez que ven una de mis recetas es recomendable que antes de que empieces a hacer todas las cosas que vayas a hacer incluso antes de que vayas a preparar a poner los ingredientes untes tu molde con aceite y lo untes con aceite y lo metas al refrigerador y lo dejas ahi por lo menos una hora la finalidad de meterlo es para que forme una escarcha que esa escarcha te facilite la hora de desmoldar entonces vacio esto y pues de una vez a ver espero que este video te haya gustado si es así pues regálame ya sabes me haces muy feliz si me regalas un thumbs up un pulgar arriba no y déjame tus comentarios no te salgas por favor sin antes suscribirte al canal y sobre todo comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas recuerda que lo que no se comparte se disfruta a medias yo te doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en esta aventura culinaria y ya nada más esto se lleva al refrigerador y se deja ahí hasta que termine de cuajar completamente que pues serían como dependiendo del clima pero por ejemplo aquí donde yo vivo eh serían aproximadamente como unas 4 o 5 horas en el refrigerador entonces se me queda ahí toda la noche entonces gracias por haberme acompañado en esta aventura culinaria espero que me prepares y te salga muy rico y espero que nos veamos muy pronto te mando un gran abrazo y hasta la próxima bye